¿Cómo se interpreta? Por eso miren, la Biblia dice Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida Y si alguno Añadiere Dios Vendrán todas las plagas sobre él No se puede quitar, no se puede añadir No se puede... Entonces hay que hacer las cosas como la Biblia dice ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que debe Debe trabajarse con el creyente? Una vez que la persona acepta ser un creyente Hay que trabajar con él, llevarlo a que él conozca la Biblia Por sí mismo ¿Para qué? Para que cuando el predicador está predicando Él ya sabe si es así o no es así Él tiene derecho, el creyente tiene derecho De reclamar y decirle, espera, espera ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Preguntar Porque Ni destino eterno No quiero ser rechazado al final No puedo jugarme con la palabra de Dios Porque si aumento una palabra o quito una palabra, estoy fuera La Biblia Sí Entonces, cualquier cosa que ellos hacen Entonces, por ejemplo, no, mira Nosotros para bautizarte Por ejemplo, a las mujeres para bautizarlo Primero le piden el certificado de matrimonio A ver si estás casado Claro A ver si estás casado con O de pocas Si no, no te podemos bautizar Y dices, ¿dónde dice la Biblia esa? No dice Es que la Iglesia dice La Iglesia no supera la Biblia Pensando hacer lo más correcto Ya supuestamente a querer hacer lo correcto ¿No es cierto? Entonces, es importante eso Por eso es una buena actitud Querer Si yo voy a ser cristiano Pero quiero hacerlo de verdad Pues, ¿no? Quiero hacerlo bien ¿Qué es? La actitud del creyente Es una decisión ¿Vale? Voy a hacer las cosas Siempre y cuando Demuestren que la palabra de Dios dice eso ¿Vale? ¿De qué vale que yo haga algo Diferente a la palabra de Dios? Cuando ya está escrito El que Digiere algo diferente Será condenado Y es más Aquí dice otra escritura Más tremenda todavía ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Ya no El profeta William Brana También ahora El profeta En el nombre de William Brana Que no existe en la Biblia Y son Esa es la doctrina No, 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 para qué voy a decir, no. No sé, toda la Biblia, pero más o menos eso es bastante inteligente, que sí lo canto. Las personas siempre hacen lo que les enseñan sus líderes, por eso es que de dónde han sacado que hay que hacer de un discipulado de tantos meses para ser bautista, al no sacarlo de la Biblia o lo han sacado de la mente de alguien, algún líder les ha ordenado hacer eso, algún hombre les ha enseñado a hacer eso, de dónde han sacado que hay que bautizar en el hombre del Padre, en el Espíritu Santo, cuando la Biblia nadie se bautiza así. Entonces la gente, ellos han recibido doctrina de hombres, ¿no? Entonces, cuando la Biblia, cuando uno le dice Dios, Dios tuvo un plan, tuvo su mensajero, ¿no? Entonces ellos dicen, no, no, ¿dónde está en la Biblia? La Biblia decía que un día vendría el Mesías, que vendría Jehová a la Tierra, pero nunca dijo que su nombre sería Jesús. Entonces, cuando vino a la Tierra y se llamaba Jesús, ¿no? Decían, eso no tiene la Biblia, ¿dónde está en la Biblia eso? ¿Sí? Porque no lo querían aceptar, porque en el Antiguo Testamento nunca se mencionó que el que vendría sería Jesús. La Biblia decía que sería, mire cómo la Biblia profetiza. Esto está en Isaías. Isaías capítulo 9 dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, el Principado sobre su hombro se llamará, su nombre admirable, pero no dice cuál es el nombre, será consejero, Dios fuerte y el Padre eterno, el Príncipe de paz. Será un niño, nacerá como un niño, el Padre eterno vendrá a la Tierra. Y cuando vino, se lo rechazaron, hasta lo mataron. ¿Por qué? Decían, ¿dónde? Aquí no dice que sería Jesús. Aquí no está en el Antiguo Testamento, no está el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo podía reconocer a Jesús? Primero, mirar qué es lo que él iba a hacer. La Biblia dice que él iba a venir a libertar a los cautivos, empezó a sanar a los enfermos, a abrir ojos de ciego, y luego iba a morir por la transgresión de la gente. La gente empezó a mirar lo que estaba profetizado, y luego vio que se cumplía en la vida de Jesucristo. Los creyentes lo aceptaron por eso. Otra escritura, cuando vino Juan el Bautista, aquí en Isaías capítulo 40, miren, en Isaías capítulo 40, dice, Vos que clame en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderizad calzada en la soledad a nuestro Dios. Una voz clamara en el desierto, pero no dice el nombre. Entonces, cuando vino Juan el Bautista a predicar, allá en Israel, ahí en el Jordán, en el desierto, la gente iba a escucharlo, y le decían, ¿Tú quién eres? ¿Por qué predicas? Mire, aquí en San Juan capítulo 1 le dicen eso. Dice, le preguntaron a Juan, le preguntaron diciendo, ¿Qué pues? ¿Tú eres Elías? Digo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Le respondió, no. Le dijeron, pues, ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esta profecía, Isaías había profeciado como 700 años antes de Juan el Bautista. Cuando lo vieron predicando en el desierto. No tenía iglesia, se paraba en el desierto, solo ahí vivía en el desierto y predicando. Y veían la omisión de Dios y todo. Entonces dijeron, ¿Quién eres? ¿Por qué predicas? Acá eres el profeta, el Cristo, ¿no? Entonces, ¿Quién eres? Soy la voz que clama en el desierto. Que clame en el desierto tal, no podía, porque la gente no leía la Biblia. Entonces dijeron, ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser ese profeta? ¿Dónde está tu nombre? En la Biblia no decía, Juan el Bautista, predicar en el desierto. Lo dice así. Dice una voz, clamar en el desierto. Entonces cuando vino, por eso es que él no predicaba en las ciudades. Porque la Biblia dice que su ministerio estaría solo en el desierto. Entonces, ¿Cómo conocemos a alguien que Dios envía? Primero, porque hace lo que la Biblia dice que debería hacer. Lo siguiente es, si alguien es enviado de Dios. Jesús dijo, ¿Cómo nosotros conocemos si alguien es enviado de Dios? Aquí está en San Juan capítulo 7. Porque cualquier gente puede decir, Dios me envió, el Señor me dijo, el Señor me está hablando. Cualquiera puede decir eso. Pero Jesús, dice aquí, en San Juan capítulo 7, el versículo 15. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Que le escuchó a Jesús, nunca ha ido a la escuela, nunca ha estudiado, no pertenece a ninguna iglesia, no está con los sacerdotes. ¿Cómo sabe? Si nunca estudió. Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces, un predicador que Dios envíe, no viene a predicarme sus ideas. No viene a decirme, el Señor me dice esto. No, no, no. Un verdadero enviado de Dios me viene a predicar lo que está escrito en la Biblia. Esa es la diferencia. Por eso Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús dice, es fácil saber quién envió a Dios y quién no envió a Dios. ¿Cómo? Escucha lo que predica Él. Si Él está predicando, hermanos, yo creo que debe ser así, a mí me parece que debe ser así, el Señor a mí me dice eso, el Señor a mí me habla eso. Ese no es enviado de Dios. Porque Él está hablando, Él se está poniendo en escena. Jesús dice, ni yo, ni yo puedo predicar de mí mismo. Y Jesús era Dios mismo. Y Jesús dice, ni yo puedo predicar de mí mismo. Por eso dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo sabemos que alguien es alguien que no envió a Dios? ¿Cómo sabemos que alguien es alguien que yo no envío? ¿Cómo sabemos? Escúchelo hablar. Si Él se pone en escena, yo, yo, ¿no? Si Él se pone, hermanos, el Señor me habló, porque yo creo, porque el Señor me dice, porque yo, porque... Si Él se mete en el cuadro, es un envío de Dios. Por eso Jesús dice, ni yo puedo hablar por mi propia cuenta, ni yo. O sea, Jesús, el más grande. Y luego dice, porque el que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Porque está buscando hacer creer que Él es un gran hombre, que Él es un gran siervo, que Él es el ungido. El que viene a hablar por su propia cuenta, ¿no? Alabarse Él, a presentarse Él, dice, es uno que Dios me envió. Porque el que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, no hay injusticia en Él. Entonces, el verdadero, ¿qué viene a buscar? La gloria del que le envió, la palabra de Dios. Entonces, el verdadero viene a que la gente conozca la palabra de Dios. Cualquier cosa que Él va a decir, se lo va a probar donde está escrito eso. Ve a enseñar a la gente la palabra de Dios. Pero el falso le va a decir, déjame orar por ti. Así dice el Señor, yo te bendigo, hijo, yo te amo. Y la gente dice, el Señor me habló, qué tremendo siervo. Eso es mentiroso. Porque Jesús ya denunció que el mentiroso viene a hablar Él. Pero el verdadero viene a enseñar lo que te ha escrito. No, Señor, hermanos, el Espíritu Santo me está hablando, a ver, ahí, 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 empiezo a hablar en lengua. ¿Qué te está hablando? El Espíritu Santo, dice Jesús, cuando el Espíritu Santo venga, te guiará a toda la verdad. Te enseñará la palabra de Dios. No es difícil reconocer quién es verdadero, quién es falso. Por eso Jesús dice, el que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y en él no hay injusticia. ¿Sabe por qué es tan indispensable eso? Por eso Pablo entendió eso. Mire como Pablo, un verdadero siervo de Dios, entendió esas cosas y mire lo que dijo. Aquí en Galatas, capítulo 1, dice esto. No hay otro evangelio, el verso 7 dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, yo, o los otros apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciaría otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Yo, ningún apóstol, ni un ángel del cielo puede venir y predicar diferente. Sea anatema, anatema significa maldito. Por eso el mismo Jesús dijo, ni yo puedo hablar por mi propia cuenta. El que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que juzgarme a mí, tiene que examinarme y ver que yo no estoy hablando por mi propia cuenta. Entonces, pero el falso, oh, el Señor me está hablando, el Señor me ha dicho, hermanos, porque el Señor me ha dado palabras para ustedes. Palabras, y la palabra que Dios me dio para mí y a cada uno, es la Biblia. Amén. Entonces, cuando vino el hermano Abraham, ¿por qué lo reconocemos que fue un verdadero enviado de Dios? Porque vino Él, dijo, si usted habla diferente a la Biblia, pues eso no es Dios. Dios no puede venir y cambiar su palabra. Cualquier cosa que yo leo que el hermano Abraham diga algo diferente a la Biblia, simplemente fuera. Porque eso nos enseñó Jesús, eso nos enseñó Pablo, y eso nos enseñó vino el hermano Abraham a enseñarnos eso. Dice, usted debe leer la Biblia, usted debe estudiar la Biblia, usted debe conocer la Biblia. Porque si usted no lo conoce, va a dejarse engañar de muchas gracias. Mire, mire, mire lo que Pablo habla de las lenguas. Por eso ahí dicen que esta es la iglesia verdadera, porque nosotros hablamos de la lengua. Ya, pero vamos a ver qué dice Pablo aquí. Primero de Corintios 14. Pablo dice, ahora pues hermanos, dice el verso 6, 14-6. Si yo vengo a vosotros, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o conciencia o con profecía o con doctrina. Si yo vengo y hablo en lengua, dice, ¿qué les aprovecha? Ciertamente, dice, las cosas inanimadas producen sonidos como la flauta, la cítara. Entonces dice, ¿qué es? Si yo hablo en lenguas, hago un sonido, así, la flauta hace un sonido. Pero si no le pones las notas, ¿qué estará tocando? Nadie sabe. No se entiende. No se entiende. Pero cuando empieza, ¿no? Sí. Ah, usted ya sabe que tal canción está tocando. De la cítara a la guitarra. Entonces Pablo pone el ejemplo. Porque igual en la primera edad, todos estos querían hablar en lengua y ese es Dios. Entonces Pablo vino y les enseñó, digo, si yo vengo y abro en lenguas, ¿qué aprovechará? ¿Qué aprovechará? Si no vengo con doctrina, no vengo con ciencia, no vengo con profecía, ¿de qué les aprovechará si yo vengo a hablar en lenguas? ¿Por qué dice? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, como la cítara, si ellas no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si no hubiera distinción de voces, si no estuvieran tocando las notas correctas. Dice, ¿cómo sabrás qué música se está tocando? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla y si alguien piensa, porque la trompeta tenían que tocarlo, pero había un cierto sonido, que la gente conocía, ah, es guerra. Pero si solamente hicieran sonar, nomás la trompeta, ¿qué será eso? Entonces Pablo pone el ejemplo, si alguien viene y solo habla en lenguas, es como que está haciendo sonar como una trompeta, como si estuvieras golpeando una lata nomás. ¡Nadie entiende nada! ¿Se da cuenta? Ese no es Dios, dice Pablo. No he estado, no he para qué voy a decir, no he estado ahí en su trato de hablar en lenguas, pero una hija mía estaba diciendo, o sea, incluso así es. Y hablan en lengua, o sea, después de cantar, yo que sé, después hablan en lengua y, digamos, un rato, ¿no? No se entiende, nadie entiende. Y ahí hay otro, un mero hombre, después, que ya se habla en castellano, o sea, hace saber lo que ha hablado en lengua. Así, es lo que dice, o sea, se entiende a la gente, lo que ha hablado en lengua, el pastor, por ejemplo. Y otro, o sea, en otras... Piénselo, ya ves, viene. Así dice el Señor... ...que se ponen de diferente, como dice usted, como música. Como que lloran, tiemblan, unos fingidos, en fin, así es esto. Eso creo que es lo que dice. Y yo eso, yo tampoco creo que es correcto. Por eso Pablo enseñó eso, está en la Biblia. Por eso Pablo dice, ¿ve? Así también vosotros. Si por lengua, si ustedes por lengua no dieren palabras bien comprensibles, si ustedes por lengua dicen, no dieren palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pablo dice que eso no es Dios, es hacer perder el tiempo a la gente, es estar hablando al aire. O sea, la gente lo hace en rebeldía. Porque la Biblia ya enseña cómo debe hacerse. ¿Se da cuenta? Por eso hay tantos idiomas ahí seguramente, en el mundo. Ninguno de ellos parece de insignificado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, lo que se dice, seré como un extranjero para el que habla. Si yo estoy ahí y no sé ni qué es lo que dice, seré como un extranjero, dice Pablo. No entiendo, ¿qué estarán hablando? Nadie entiende eso. Y el que habla, seré un extranjero para mí. Así también vosotros, en el hay dones espirituales, procurad abundar en ellos, pero para edificación de la iglesia. Para entendimiento, para enseñanza, para doctrina. Entonces, Pablo, si quieres hablar en el ego, ándame en tu casa, en tu secreto. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? La Biblia, entonces la gente hace cosas y dice que es Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? No se salga de lo que ya está establecido. Porque la gente hacía ya, uy, entonces la gente dice que entraba, no entendía nada de lo que está haciendo la gente. Entonces Pablo dice, ¿cómo? Es como si quisiera sonar una lata, un metal, un símbolo, un carretillo, no se entiende nada. Estás hablando al aire, dice. Además de eso, perdón, además de eso, dice que predica una mujer. Yo le decía siempre, la Biblia dice que vuestras mujeres caen en la congregación, porque no es lícito, no es permitido hablar, sino que estén sujetos, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa de sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. También habla. No, eso sí, la Biblia claramente habla, eso, en la congregación. ¿Por qué dice aquí Pablo, dice en 1 Timoteo, capítulo 2? Dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por eso ustedes se van a dar cuenta que Jesús tomó apóstoles, profetas, pero nunca mandó apóstolas. No, porque ya hay una regla establecida en la Biblia. Entonces la gente lo lee y lo hace. ¿De qué te vale llamarte cristiano? Si la Biblia es el que aumentaron una palabra, porque Jesús dijo, mira, Jesús dijo, ni una jota puede quitarse, ni una coma, ni una tilde. Si es tan sagrado, mire lo que dijo Jesús. En 1 Timoteo, capítulo 16, dice, más fácil es que pasen el cielo y la tierra, o sea, que el cielo deje de existir, que la tierra deje de existir, que se buste una tilde de la ley. Ni una tilde puede frustrarse de la palabra de Dios. Más, más fácil es que la tierra deje de existir, que una sola palabra, una sola tilde de cambio. Así es de importante la palabra de Dios. Pero la gente dice, ah, la mujer dice que no debe predicar. Sí, pero yo predico que... Claro, hazlo, pero ya estás fuera. ¿Ya estás fuera? Sí, sí. Yo siempre digo, porque asistí en San Carlos, en San Carlos. Cuando ya se han metado. Y después, yo estaba un poco pastora en el escenario, en San Carlos, y creo que era el papá. Y ahora, como sería el orden que tenía, pero era la hija. Pero es algo largo ahí. Como si era en vez de ser el pastor y el papá. Pero es largo. Y aquí Pablo dice, yo no permito. Sí. Y él mismo dijo, aunque sea un ángel del cielo. Hablaron dos mujeres más. ¿Se da la tema? ¿Hasta un ángel del cielo? Como animador, a mí ya. ¿Te das cuenta? Y los pastores estaban ahí, de gana, como 10, 12. No es así. Por eso la gente hace una burla del cristianismo. Obviamente van a cosecharlo. Todo lo que hacen van a cosecharlo. Pero yo, o sea, yo tampoco puedo ir y cambiarlos a ellos. Ellos quieren hacerlo porque quieren hacerlo. Ni Dios les va a impedir. Pero sí van a cosecharlo. Pero si yo quiero ser cristiano, yo voy a buscar algo bueno para mi alma. Algo que sea con la Biblia. ¿Sí? Por eso es ahí donde uno estudia, por ejemplo, las prédicas del hermano Branham. Él me enseñó eso. Nunca traje de ir a la Biblia. ¿Sí? Él me ayuda a eso. Entonces, ¿qué es? Yo sé que es un enviado de Dios, dice Jesús. ¿Cuándo? Cuando alguien no habla de sí mismo. No habla de sus ideas. No habla de lo que le parece. Sino la doctrina de Dios, que es la Biblia. ¿Sí? Si es que viene y me habla. Yo, William Branham, dijo esto, porque yo soy William Branham, porque yo soy profeta. Hagan esto. Anda para allá. Un profeta no habla así. Un profeta viene y dice, así dice el Señor, así te he escrito. Viene a hablar todo lo que te he escrito. No puede ir contra la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo reconozco que alguien es de Dios y alguien que no es de Dios? El que no es de Dios viene a hablar sus ideas. Viene a hacer las cosas como a él le parece. Viene a dar sus propias órdenes. Sí, pero según ellos, hay tantas de oído yo que según ellos también. Ellos pueden ser lo que sea. Claro. Pero, ¿qué dice Dios? Por ejemplo, Caín decía que él está bien y Abel está mal. Claro. Entonces, nosotros sabemos, a ver, ¿qué dice tú? Vamos a ver si la Biblia dice lo mismo. Si tú dices una cosa y la Biblia dice diferente, obviamente, hermano, no le ganas a la Biblia. La Biblia es algo más grande que tú. Eso es lo que yo digo. Los que se salen de la Biblia, deben ser de acuerdo a la Biblia que me están en enseñar. Entonces, ¿para qué tienes la Biblia si no estás la agrediendo? ¿Para qué entonces? Claro. Muy bueno. Muy bueno. No se detenga de ese deseo. De hallar a Dios, pero por su palabra. Porque de qué vale ya decir soy cristiano y a la misma vez transgrediendo las verdades de la Biblia. No sirve de nada. ¿De qué? Buen deseo es eso. Nunca se detenga ese deseo. La iglesia era angélica, apóstolica, no era eso. Se llama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se llama. Apóstolica todavía. Y el apóstol Pablo dice, no lo hagas. ¿Te das cuenta? Y todavía el nombre de Jesús, Jesús mismo ordenando todo y ahora haciéndolo lo contrario. Jesús dice que ni una tilde de su palabra puede frustrarse. Y ahora dice la mujer que no predica. Ah, no, yo lo pongo. Predica nomás. ¿Sí? Todo lo que no dice. Entonces, que es clase de apostólica. No, pues el hombre se eleve en su soberbia y puede decir cualquier cosa. Pero el verdadero cristiano sabe que el juicio verdadero lo tiene la Biblia. Por eso Jesús dijo, ni un ángel del cielo puede predicar diferente a la Biblia. Ni nosotros, dice. Podemos hacerlo. Menos nosotros. Y que ánimo en la verdad. Gloria a Dios. Gracias.